Ok, yo estaba equivocado, mira, tienes que ir donde dice canal, tienes que ir a canal este, amiga, Mimit, vas a canal y te va a salir estas tres opciones, y vas a ir donde dice configuración avanzada, la del medio, ahí está, mira, configuración avanzada y de ahí vas a bajar hasta donde dice, esta opción, si está seleccionada, permitir que los usuarios creen clips con mi contenido la tienes que deseleccionar, si la dejas seleccionada, esas no te van a copiar tus videos, tus shorts permitir que los usuarios creen clips con mi contenido si no me marcas esta opción, los usuarios se podrán, no podrán clips a partir del contenido, dice no van a poder hacer clips, pero tampoco videos, verdad si vuelves a, bueno, a eso lo tienes que deseleccionar, esta parte, ok mira, si lo dejas seleccionado, entonces van a poder copiarte todo, tienes que deseleccionar, recuerda, vamos a ir a hacerlo otra vez y para que veas como, como es, entras a youtube studio y ve a la perita, esta perita, verdad, esta perita y aquí vas a ir, no a ninguna de las otras opciones, sino donde dice canal, ok a canal le haces click y vas a la, que dice configuración avanzada, la del medio está y ahí es donde le bajas, hasta abajo, hasta donde dice inhabilitar anuncios, no, esa no es, es la que sigue tienes que deseleccionar esta opción que dice no permitir permitir que los usuarios creen clips con el contenido pero tiene que estar deseleccionada porque si las seleccionas van a poder hacer clips con tu contenido eso es lo que tienes que deseleccionar, mi amigo eso es todo, ahí te lo voy a mandar al video para que veas como, como es la cosa, si ahí te lo mando